Eres una brújula sin rumbo Un reloj sin manecillas Una Biblia sin Jesús Calles las conoces metro a metro Y bajo ese pavimento Tienes la tumba y la cruz Yo creo que voy a tu alcides Tu religión es la indecencia Amiro tu alma de llena Para que el mundo nada cuenta Oro que engañaste a la que adoro Y es aunque sus besos de oro Una lámpara sin luz Una lámpara sin luz Y si es la descendencia primito Y sigue sonando el río En esta noche de luna Te vengo a cantar mujer Tú que eres mi fiel amada La dueña de mi querer Te quiero más que a mi vida Y mi vida es para ti Por eso mujer querida Nunca te olvides de mí Despierta Despierta ya Alma de mi alma A ti te llama Mi corazón Déjame ver Déjame ver Tus lindos ojos Tus labios rojos Te adoro yo Y con todo el corazón Y con todo el corazón Y sentimiento Y sin La descendencia Que no se entere Que estoy llorando Que nunca sepa De mi desesperación Por no tenerla Y estarla amando Que nunca sepa Que me duele el corazón Déjenla Déjenla Que sea feliz Con el que quiera Déjenla Que si le olvide Mi querer Ay, 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 ay Y déjenme Que me muera Recordando Y bendiciendo Esa mujer Ay, ay, ay Don Juan Que se escuche Bonito este sal Que no se entere Que estoy muriendo Desde la fecha De nuestra separación Que no se entere Y nunca vuelva Y no regrese Si lo hace por compasión Déjenla Que sea feliz Con el que quiera Déjenla Que si le olvide Mi querer Ay, 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 ay Y déjenme Que me muera Recordando Y bendiciendo Esa mujer Recordando Y bendiciendo Esa mujer Y bendiciendo 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 Gracias.